Se recupera canales en el centro del campo, eso siempre le da al Betis un plus de competitividad unido a una serie de futbolistas que ya por meritocracia que siempre comentamos aquí se están haciendo con un sitio y si quieres podemos pasar a verlo sobre el verde en la pizarra táctica para ir desgranando pues algunos de los conceptos tácticos Interesantísima la aportación hoy también de, veremos, entre líneas de Rodri, de Lainez y de Juanmi y sobre esa línea de tres medias puntas hemos puesto un rectángulo verde en frente de lo que sería la defensa rival ¿Por qué? Porque esta manera de jugar de Pellegrini da igual el futbolista que esté en el terreno de juego lo importante es el concepto, el estilo y dentro de ese estilo hay una serie de patrones que se repiten sí o sí y nos vamos a ir a la parte ofensiva en la parte ofensiva hoy vamos a tener un Toni Sanabria que siempre va a tirar esos desmarques en ruptura siempre generando espacio a la espalda de los rivales para que aparezca esa línea de medias puntas una línea de medias puntas que si abandonan la banda para que los laterales hoy vuelva Alex Moreno súper profundo un jugador muy vertical cuando coge el carril y en la derecha Emerson nos permite tener esa superioridad numérica por dentro y aquí van a intercambiar movimientos seguramente tanto Rodri como Juanmi como Lainez esa amplitud siempre le va a permitir al Betis tener el dos contra uno cuando abandone Lainez la zona de medias puntas cuando lo abandone Juanmi para buscar ahí la debilidad de la defensa rival todo esto unido a un centro del campo muy potente recordamos que Canales puede ofrecerse en salida de balón para ayudar a Víctor o por qué no que se quede completamente como pivote defensivo Paul eso permitiría al Betis no solo tener esa amplitud por fuera sino insisto cuando los extremos abandonen las bandas pasar prácticamente a un 3-4-3 un fútbol muy ofensivo y sí de lo de Pellegrini que sale además yo creo que a por todas del minuto uno no